...de Iron Maiden, de verdad que aproximadamente, Fernando, según tengo entendido, 25 mil personas. Así que Venezuela es un país que al rock le gusta muchísima juventud. Le gusta muchísimo, además tenemos la exclusiva con Estrenos y Estrellas. Tiene una entrevista con uno de los vocalistas de Iron Maiden. Ya estamos listos, vamos a ver qué nos tiene Tatiana Irizar en Estrenos y Estrellas. Bueno, Iron Maiden arribó este jueves 4 de marzo a Caracas en su propio avión, el Ed Force One, para ofrecernos su más reciente tour, Somewhere Back in Time. Gaby Patiña conversó con Bruce Dickinson, su vocalista de AMS. Bienvenido a Venezuela, Bruce. ¿Te sientes cansado del vuelo? No, hoy no tuve que pilotear el avión. ¿Cómo te sientes de venir en tu propio avión a Sudamérica? Y les tomó regresar 17 años a Venezuela. Cuando se nos ocurrió lo del avión, de repente nos dimos cuenta de que eso nos liberaba de los estrictos horarios de las aerolíneas. Incluso ustedes están grabando un documental acerca de estos vuelos en el Ed Force One. Sí, ya lo terminamos, ya está hecho. La premier mundial será en Río de Janeiro en un par de semanas. El mismo día que se estrena en Londres, que será el próximo 20 de abril, debutará simultáneamente en los cines a nivel mundial. No sé cuáles son los arreglos que se han hecho en Venezuela para mostrarla, pero es muy buena. Se llama Vuelo 666, que es la historia de la banda, el avión, nuestras vidas, todo lo que tiene que ver con lo que es Aeromaiden. ¿Vas a ir a Río? Me encantaría. A ver la premier, tú sabes. ¿Qué vamos a ver en el concierto? Sabemos que es egipcio, vamos a ver momias. El concierto está basado en el World Slavery Show, que hicimos en 1985. Es un clásico en los tours de Iron Maiden, pero le incluimos canciones de todas las eras de la banda, y sobre todo, temas del séptimo álbum. Trajimos un gran show pirotécnico, cosa que me encanta, porque amo los efectos con llamas, y también les ofreceremos un espectacular escenario y nos cambiaremos de vestuario varias veces. Estamos ansiosos de ver su show. Fue un gran placer conocerte, y estamos esperando por el nuevo álbum de ustedes el próximo año. Sí, el nuevo álbum está planteado para el verano del próximo año y la película estrenarse este año. Y ustedes muchísimas gracias por sintonizar estrenos y estrellas Iron Maiden en Venevisión. Soy Gaby Patiño, hasta la próxima. Chao. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, bienvenido a Iron Maiden a Venezuela, toda una leyenda del rock. Mucho tiempo que no estaba en Venezuela. Háblame de la película Flight 666. Se va a realizar la premiere en Río de Janeiro. ¿Por qué hicieron esta película y por qué el estreno se en Río de Janeiro? Bueno, Brasil es uno de los que tiene la audiencia más grande en todo el mundo. Es un país muy especial para nosotros. Todos hacen estrenos en Los Ángeles y en Londres. Nosotros tendremos la nuestra en Río. Métanos acerca del Brit Award que ganaron como Mejor Actuación en Vivo. ¿Cómo te sientes? ¿Es importante para ustedes ganar un premio como este? Lo más importante para nosotros es ser reconocidos por los fans, que son lo más importante. Háblanos sobre el nuevo disco que tienen pensado lanzar para el próximo año. Bueno, vamos a empezar a escribir al final de este año cuando terminemos la gira. Y lo grabaremos entre otoño e invierno del 2010. Y saldrá al final del verano. ¿Será el mismo sonido de Iron Maiden o sonará diferente? Tengo que hacer una broma de esto. ¿Será un disco de jazz? Ja, ja, ja. Claro, no será un disco de jazz. Será una grabación de Iron Maiden. Nuestro compromiso es mantener el éxito de los discos anteriores. Bueno, amigos, a lo actual esto ha sido todo por Bruce Dickinson. Espero que lo hayan disfrutado y nosotros continuamos con mucho más de lo actual. Yo disfruté muchísimo de esta entrevista, aparte que el vocalista fue súper amable. Le entendí todo. Eso es lo importante, qué bueno. 757, con su respectiva tripulación y 12 toneladas de equipos para presentarse en 23 stadiums con entradas agotadas en 13 países diferentes. Flight 666 llevará a la pantalla grande todo el drama, emoción e histeria que acompañó a la banda cada vez que la nave Air Force One aterrizaba en un nuevo país. Todo en la noche. Lo que viene a continuación es justamente otro de los eventos importantes de esta semana, como lo fue el concierto de Iron Maiden. Melissa, tú que eras medio rockera o que fuiste medio rockera, fuiste. Sí, fui. Fue en una época fanática de Iron Maiden. Recordemos que ellos vinieron por primera vez a Venezuela en 1992. Es decir, pasaron muchísimos años antes de volverlos a ver. Allí vemos imágenes. Esto fue en el estacionamiento del Poliedro de Caracas. Imagínense que personas de todas partes de Venezuela, incluso de Colombia, se dieron cita en esta locación desde las 7 de la mañana. Imagínense cómo estaba a las 7 de la noche, justo a la hora de comenzar el concierto. Pues interpretaron 16 temas, entre ellos los famosos de siempre, Santuari, el número de la bestia. Abrió el concierto, de hecho, la hija del bajista de la agrupación Iron Maiden. Y fue sensacional. Les gozaron muchísimo. Y recordemos que llegaron en su avión particular. Claro, un avión que además está absolutamente rotulado. Que muchos medios asistieron también al Aeropuerto Internacional de Maiketía a recibir. Los tuvieron apenas un par de horas, digamos, en Venezuela. Pero se les aprecia muchísimo. Y bueno, la cola de fanáticos me cuenta nuestro compañero Rafael Montroy, quien fue quien tuvo el placer de llevar las cámaras hasta allá, que era impresionante. Y además de padres, acompañados con hijos, es decir, fanáticos de todas las edades. Una decoración, como ya lo habían visto y lo van a seguir viendo, un poco egipcia, bien particular. Ese heavy metal al que ya nos tienen acostumbrados o tienen acostumbrados a su fanático. Porque yo la verdad es que nunca fui fanática de Iron Maiden. ¿Sabes qué es lo más cómico de todo? Que el avión de la agrupación la maneja el vocalista. No. Sí, Bruce Dickinson. Imagínate eso. El tipo es politólogo, periodista, además piloto de avión, un duro. Un duro que te hace falta, Melisa. Pero yo creo que los fanáticos que nos están viendo en estos momentos quieren escuchar un poquito de este concierto. Así que vamos a verlo. El tipo es politólogo, periodista, además piloto de avión, un duro que te hace falta, Melisa. Ahí está nuestra productora, Rosy Miguera, disfrutándolo. Ella por ella lo hubiese dejado todo, todo el... Comenzamos estrenos y estrellas contándoles que más de 26.000 personas acudieron al concierto de Iron Maiden en Quito, Ecuador. Al igual que en Caracas, el grupo británico Abba ha roto un estadio de la capital ecuatoriana en lo que supone una de las mayores concentraciones de fanáticos de este género en ese país. Grupos de admiradores del rock de todo ese país y del extranjero incluso acudieron a la gran presentación que se inició a la obra en punto con un destello de color y música que hizo vibrar a los presentes y a los cientos de personas que se quedaron en las calles aledañas por no haber podido adquirir los billetes de ingreso. La mayoría pues corrió varias de las melodías de Iron Maiden, integrado por Adrian Smith, Bruce Dickinson, Dave Murray, Janet Jers, Nico McBrien y Steve Harris.